Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el Jueves Santo, el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía, el día de la institución del sacerdocio. Hoy es un día muy especial para nuestra parroquia de Santiago. A lo largo prácticamente de estas próximas 24 horas van a procesionar las cinco cofradías de nuestra parroquia. La hermandad de la Virgen de las Lágrimas y de Jesús del Soberano Poder, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno el Llavero y la Virgen de Consolación, la hermandad del Cristo de la Luz y María Santísima de la Amargura, la hermandad de San Juan Evangelista y la hermandad del Santo Sepulcro. Y antes de vivir junto a ellas de una forma distinta a otros años su estación de penitencia, nos queremos adentrar en la intimidad de las confidencias del Maestro, en la amistad tan estrecha que Jesús quiere tener con nosotros, sus discípulos. Quiere, antes de partir ya al Padre, tener una despedida con nosotros, dejarnos un testamento para grabarlo profundamente en nuestro corazón. Amaos unos a otros, amaos desde el servicio, desde la generosidad, desde los sentimientos profundos. No nos quedemos solo en la superficie, sino adentrémonos hasta el corazón mismo de Jesucristo. Y ese corazón es la Eucaristía, es el mayor regalo, es la mayor expresión de su amor, es la forma en la que ha querido quedarse para siempre con nosotros como alimento de vida. Y el sacerdocio es el que nos permite actualizar cada día el único sacrificio de la cruz. Hoy el Señor nos da un mandamiento nuevo, el amor hasta el fin, el amor por completo. Hoy es el día de Cáritas. Cáritas necesita de un modo especial nuestra ayuda. Por eso vais a recibir también un mensaje en el que nosotros queremos apoyar e involucrarnos con Cáritas Interparroquial, con la Cáritas más cercana de Guadix. Es verdad, necesita ahora nuestra ayuda, nuestra colaboración económica, pero este recorrido, este itinerario va a ser largo. No nos podemos olvidar en estos próximos meses de estar atentos a todas las necesidades que desde Cáritas Interparroquial se necesite, desde otras muchas instituciones, desde aquí, desde lo más cercano, pero también desde lo más lejano, desde aquellos que en otros lugares del mundo también van a llamar a nuestra puerta de la solidaridad y de la fraternidad. Y hacemos en este día la decimosegunda estación. Jesús en la cruz se confía al Padre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo, realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que había ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. En el Evangelio de Lucas, la primera palabra de Jesús es para hablar del Padre. ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? Les dijo a sus padres que le buscaban en Jerusalén. La última palabra de su vida humana es también para abandonarse en manos de su Padre. Jesús tocó el fondo de la desesperación en Getsemaní y la venció. Puede acabar su vida en paz, confiando plenamente en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.